Y ahora si mis tucancillos, hay que ponerse a dieta, todo mundo, ok, de norte a sur, de este a oeste, los tucanes, Téticua Estoy a dieta desde hace días, estoy a dieta con mis comidas, he preparado una receta, que pa' nosotros está perfecta Estoy contento con esta dieta, estoy a gusto con mi receta, a donde quiera que voy me llevo, mi recetita Que tanto quiero, si alguien me ofrece un pan o galletas Gracias por ver el video